La actividad futbolística empieza a manifestarse. En fútbol amateur asistimos a una sesión de entrenamiento del equipo que bajo las órdenes del adiestrador único de la AFA, Guillermo Stabile, se prepara para intervenir en el campeonato mundial de Bonn, Alemania Occidental. Esperamos que se luzcan en defensa del prestigio de nuestro buen fútbol.